Foto de Infocron Foto de Infocron, Cancún, Infocron. Sujetos desconocidos, quienes lograron escapar, lesionaron anoche a tiros a una persona no identificado en el Popular Mercado 28 de Cancún, cuando los locales estaban aún abiertos, y al parecer después falleció en un hospital. Foto de Infocron, Cancún Foto de Infocron pidieron el apoyo de la Cruz Roja Mexicana para llevar a la persona a un hospital, mientras recababan información en el lugar. Muerto en el hospital Reportes de medios locales aseguran que la víctima después murió en el nosocomio. Testigos de los hechos señalaron que escucharon al menos nueve detonaciones en ese céntrico sitio, visitado diariamente por cientos de personas. Foto de Infocron